Bueno, vamos a hacer acá la respuesta al video de Franklin, que obviamente lo iba a subir cortado Y eso es lo que hizo, subió el video cortado cuando le dije, che, subilo al video entero No lo quiso subir al video entero, entonces ahora pone, presentación a Santiago Maximiliano Tender de marcha, dice, bueno, vamos a ver, yo acá tengo todo el video grabado completo Vamos a ir escuchando parte por parte y le voy a hacer mostrar como es mentira que refutó y como se contradijo a él mismo Fíjense, vamos a hacerle, todo el video lo vamos a pasar al video de Franklin, a ver si es verdad que me refutó o no, vamos a ver Franklin, escuchá La conversación dura 12 minutos con 29, ¿no? Fíjense, y él debe haber subido 3 o 4 minutos Bueno, acá le digo que me voy a buscar la Biblia esta, miren ustedes acá Me fui a buscar The Kingdom Interlinear Translation of the Great Scriptors Que la tengo, que la tengo La Biblia, esta que la mandaron a quemar Esta que la mandaron a quemar ¿Reconoces vos esta? Que se produjo Espera, espera Para que te vistes, lees el canal de todo esto ¿Reconoces esta? Mirá No me quería hablar del tema The Kingdom Interlinear Translation of the Great Scriptors Ahí está, mirá Estamos hablando del Congreso 821 La Montenilla La Montenilla del Objetivo de Cuba La Contapa Púrpura La que citan atrás, mirá yo te digo la página En la página mil En el apéndice Te comento la página Para que después vos lo busques Donde citan un erudito en griego Que dice que según ellos avalan su traducción Estamos hablando de Bien, paramos acá el video Les voy a mostrar acá En el apéndice, página 1159 Dana y Mante Si quieren después pueden leer Completo el artículo Acá en su propia Biblia Que hablan sobre Juan 1.1 Acá les dejo un poquito para que puedan leer Lo que dicen de Dana y Mante Lo más gracioso Acá está la otra parte Después pueden parar el video Y leerlo Lo más gracioso es que Franklin No quiere hablar del tema Y me empieza a hablar de otra cosa Habíamos quedado en hablar Sobre la traducción del nuevo mundo ¿Por qué? Vamos a ver por qué Miren, les voy a hacer mostrar Todas las evidencias completas que tengo acá Miren Acá tengo la conversación con Franklin Ya le voy a hacer mostrar En griego Coinesia se hace llamar En griego Coinesia se hace llamar Bueno Vamos a mostrarle Miren Vamos a mostrarle Paso por paso ¿No? Estamos hablando de Proverbio 8.22 Ta 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 Les voy a mostrar bien Lo que hicimos Bueno Va Me dice así Dice Primero me dice ¿Qué interlineal Utilizas hebrea? Bueno Yo le digo Keiran Delitz Erudito del hebreo Donde interpretan La palabra Cana De Proverbios 8.22 Bueno ¿Qué interlineal Utiliza hebrea? Me vuelve a preguntar Y le había dicho ya Moisés Calnetzon Y una de las sociedades bíblicas De Krien De Klie Y una traducción De Keiran Delitz ¿El Vaticano Las utiliza? Me pregunta Yo le digo Que estoy utilizando Las interlineales De los De Judías Madre en Israel Entonces Le dijo Si Si utilizo traducciones De la De la Biblia Católica Como es la Vulgata ¿Qué opinas De la secto Aginta? Me dice Yo opino Que una traducción Fiel al hebreo ¿Es confiable? Si Para mi es confiable Muchos teólogos Dicen que no Me dice Bueno Le digo ¿Qué teólogos Dicen que no? Dame nombre Nunca me dio nombre ¿No? Bien Entonces Le digo Al final Le digo Le digo Incluso Tengo la traducción De las santas Escrituras Interlineal La que tiene Tapa de color Púlpura Donde citan Un erudito Del griego Apoyando su traducción Le digo Y este mismo Sale de mentir Que está A favor De esta traducción Errada Ahí me llama O sea Lo que íbamos a hablar Me llama Porque supuestamente La traducción Del nuevo mundo No es cerrada Y por eso Me llama Bueno Entonces cuando empezamos A hablar Acá en el video Empezamos a hablar Sobre eso ¿No? Entonces continuamos Pero después de eso Pero después de eso Salió a hablar Este hombre No Campeón Y Están evitando El debate Bueno No tengo PDF No tengo PDF Y Franklin me está diciendo Que saque el PDF De la interlineal Septuaginta Que yo no lo tengo al PDF Tengo la Septuaginta En formato de libro Así que yo si quería se la podía traer Pero no era el tema No era el tema Lo que quiero mostrar es ¿Por qué será que Si es tan fiel la traducción En griego No, no, no Yo acepté la cámara Únicamente para hacerte mostrar La Biblia esta Interlineal Translation Donde dice que Estás citando a un erudito Bien Bueno vamos a aclarar El erudito que citan Es Julius Mante En su traducción Pero que pasa En la gramática del Nuevo Testamento De Dana y Mante Julius Malter sale a desmentir Que esa traducción Era correcta Y que él avalaba esa traducción O sea que acá Fíjense lo que ha hecho La secta esta Citar A Dana y Mante Para apoyar Esta traducción Errada Y esta traducción Totalmente alterada De Grace Escriptors ¿Entienden? Pero esperen Algo más también Porque esta Ni siquiera La quieren La quieren mostrar Ni siquiera La quieren mostrar Fíjese No la quieren mostrar Fíjese como traducen Juan 1 1 en inglés Por favor Y en griego Las palabras de abajo Mirá En el principio El verbo El verbo estaba con Dios Y Dios era el verbo Así traducen O sea No hay mucha No hay mucha vuelta No quería hablar Con esta traducción Eso es el tema No le gusta hablar De que en esta traducción ¿Y qué es esta traducción? Comité Del Del Nuevo Mundo De la traducción bíblica Tequinos Interrenos Translejos De Grace Escriptors No le gustaba Franklin Pobrecito No le gustó Hablar con esta Traducción Pobre Se queda Calladito Con esa traducción Bueno Vamos a ver Cómo sigue ¿Por qué me mordes? Bien Decime Bueno Entonces decime Si crees que hablemos De la cetuaginta griega Decime el nombre De los eruditos Que dicen Que la cetuaginta Es una mala No, no Vos decime primero El nombre De los eruditos Y de los Supuestos Traductores Que dicen Que la cetuaginta Es una mala Traducción Bueno Yo no estoy hablando De una mala traducción Yo te hice esa pregunta Para ver Qué opinión Tú tenías Yo acepto También La cetuaginta griega Como un documento De traducción Pero Yo quiero que tú me digas Aquí Para ti Para ti La palabra Edicen En el producto De los eruditos De los eruditos En las cetuaginta griega Todas las cetuaginta griega Todos Sin excepción Traduce El verbo Edicen Que significa Crear Ya te dije Que para analizar Los textos Del antiguo testamento Vale Analizar En el idioma Original O sea En el hebreo La palabra Cana No es Crear La palabra La palabra La traducción Y tú lo utilizas Ahora Tú me dijiste también Que la cetuaginta griega El Vaticano Y tú mismo En la iglesia católica Lo utiliza ¿Por qué Me quieres evitar De leer La cetuaginta griega Bien Bueno Si vamos a utilizar Una traducción Si vos querés Que utilicemos Una traducción Vamos a utilizar La vulgata latina A ver qué dice Bueno Primeramente Quiero Quiero que leas En la cetuaginta griega O padre Pero ¿Qué te parece? Pero si ya lo leíste vos ¿Para qué Quieres que lo leas yo? ¿Pero que lo leas? Pero yo Yo te digo Que lo analicemos En el idioma Original En el cual Analizarlo La cetuaginta griega Vamos a analizar En el idioma Original No, no, no El idioma Original Es el hebreo Antiguo Si querés Lo analizamos En la pellita Otra cosa Tampoco quiso Analizarlo En la pellita La pellita siríaca Es otra biblia Que está También traducida Del 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 hebreo Este Y el arameo Dar el brazo El apéndice Hablando de Hablando de En el apéndice Acá en la página 1159 Después pueden buscarlo Los errores que tiene en el apéndice Hablando de Dana y Mante Que después Que después Sale a hablar públicamente Este erudito Diciendo que La traducción Es totalmente errada Y que lo han citado Fuera de contexto Esto a eso A eso hace La watchtower Eso hacen Los falsos testigos De Jehová Esto Los falsos Profetas Porque dijeron Un montón de veces Falsas profetas Esto ya lo vimos En todos los videos Anteriores Así que no No hay ningún tipo De refutación En este lugar Lo que él quería Es probar A ver si yo sabía Hablar griego Y que yo le lea En la En la Biblia Interlineal Excepto Aginta Gría Que yo le lea Proverbios 8 22 Y no es así Proverbios 8 22 Se analiza Desde su contexto Hebreo Desde su traducción Hebrea Y desde su Interpretación Hebrea Como los judíos Tomaban Quién era la sabiduría O qué era La sabiduría De Dios Como después Les voy a decir Que la sabiduría De Dios También Es eterna Que la sabiduría También de Dios Está desde el principio Vamos a seguir Que podamos analizar El Antiguo Testamento En su idioma Original O sea Vamos a analizarlo En su hebreo Antiguo Que me responda Que me responda La sexualitaria En su hebreo Y también Quiero que me responda Porque la vida La vida humanitaria La vida es Jerusalén Y el libro Del pueblo de Dios Todo se crea Y no posee El 5.8 Son distintas traducciones Son distintas traducciones Que hizo la iglesia Son distintas traducciones Que hizo la iglesia Bueno Vamos a aceptar Bien Bien Las diferentes acepciones De la palabra Caná Ya creo que lo había Explicado alguna vez Lo de Proverbios 8.22 Las diferentes acepciones De la palabra Caná Aparecen en distintas Traducciones De la Biblia Como crear Poseer Tener Contener